Será que te llevaste algo De mí el día que te fuiste Será que estaba acostumbrado a ti Por lo que yo estoy triste Será porque la noche es larga Será porque la noche es fría Por lo que estoy desvelado Por lo que estoy desvelado Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Y tú amaste, enamoraste de mí Y tú amaste, enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque yo puse el alma en ti Y tú amaste, enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste 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 Y tú amaste, enamoraste de mí Y tú amaste, enamoraste de mí Y tú amaste, enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Y tú amaste, enamoraste de mí Y tú amaste, enamoraste de mí Gracias por ver el video